de la primera compañía de la bomba Magallanes. Les damos la bienvenida a esta tercera jornada de Día del Patrimonio. En la ocasión tendremos una exposición a cargo de el arquitecto de la Universidad de Magallanes, Samuel García Oteiza. Además, es doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica de Chile y académico de la misma casa de escuela superior en el Maule. El tema al tratar es la historia y arquitectura de los edificios de la primera compañía de bomberos de Punta Arenas entre los años mil ochocientos ochenta y nueve y mil novecientos diez. Para dar inicio a esta actividad dejaremos con ustedes al director de la primera compañía, don Ángel Iglesias Vidal. Muy buenas tardes a todos quienes hoy nos siguen a través de las diversas redes sociales, las redes de nuestra Bomba Magallanes, de Patrimonio Magallanes, y en especial a Canal UMAC TV, que hoy día también nos acompaña. Agradecer también hoy día la presentación de Samuel, una persona muy cercana a nuestra compañía, quien por tiempos ya ha efectuado un gran trabajo de investigación en lo que refiere al tema arquitectónico de nuestro cuartel que próximamente está en vías de 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 una remodelación que incluye también un 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 gran contenido de un museo nuevo que vamos a tener para disposición de la gente. Samuel, te doy la bienvenida, muchas gracias nuevamente, y te dejamos para que podamos derecharnos con tu presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ya voy a compartir la la pantalla. Me dicen si se ve correctamente el el PowerPoint. Sí, se ve bien, Ángel, el PowerPoint. Correcto. Sí, es la presentación. Ok. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Como ya me presentó ya el director Ángel, mi nombre es Samuel García Oteiza, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Maule, en Talca. Lo que vamos a presentar hoy, como bien dice ahí la diapositiva, es la historia y arquitectura del edificio de la primera compañía de bomberos de Magallanes, mil ocho ochenta y nueve, mil novecientos diez. Para las personas que no que no conocen el el edificio al cual nos vamos a referir en esta en esta presentación, el que estamos viendo en estos momentos en pantalla. edificio de la primera compañía de bomberos Magallanes, se ubica en la calle Roca, muy cerca, casi en la esquina de la de la plaza de armas, y es todo este edificio que acá es la fotografía, la fotografía que una fotografía que muestra, cierto, en primer plano, la primera compañía en este color gris, este gran edificio, como vamos a ir detallando luego, de dos y tres pisos, de manera simultánea. Acá, otra vista de la del del edificio de la primera compañía bomberos, tomada desde la una de la esquina de la de la plaza de armas, justamente donde se inicia acá, donde estoy mostrando con el cursor, cierto, la la calle Roca, y lo que se ve acá en primer plano, el el edificio de lo que fue el Banco Tarapacá y Londres, que ahora bueno, hace ya años, el Banco Santander. Este edificio de la compañía bomberos, como vemos, colinda con este edificio del Banco del Banco Santander, y en su otro extremo, extremo oriente, se quiere decir, limita con el edificio del Banco Chile. Entonces, este gran cuerpo, cierto, edificio, se ubica entre estos dos a la vez, grandes también edificios, y destacables también, considerados dentro del del circuito histórico patrimonial arquitectónico de la ciudad de 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 Punta Arena. La presentación, gran parte de la presentación, de la cual me voy a referir hoy, se inició el año dos mil quince, cuando en calidad de arquitecto a cargo del levantamiento histórico del edificio, el cual a la vez se enmarcaba dentro del proyecto de restauración y puesta en valor del edificio de los bomberos, a través de una licitación pública, que fue, estuvo a cargo de la de la de la oficina de arquitectura Pérez Pérez de Prada, liderada por 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 José Pérez de Prada, a quien también aprovecho de saludar, si es que no 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 está viendo, por haberme dado la oportunidad en dicha ocasión de haber trabajado en en este proyecto y haber confiado en mí para para realizar esta esta tarea, que no era que no era nada fácil. Producto también recuerdo de esa de esa investigación, colaboré, me acuerdo, con la compañía el año del catorce de junio del dos mil quince, con una publicación que era algo así como un resumen del del informe grueso que había hecho para para esta investigación y para para esta licitación, que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla en el lado izquierdo. La otra son fotografías cuando estuvimos trabajando ahí con voluntarios del cuerpo de de bomberos, cierto, auscultando ahí, trabajando, desenpolvando, reachivando una cantidad importante de material documental, principalmente escrito. Abajo, cierto, ahí estamos levantando lo que son las lucarnas del 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 edificio, fue un trabajo bien bien interesante desde el punto de vista del levantamiento histórico arquitectónico en el cual se revisó demasiado documentos que estaban en ese momento desordenado, no estaban no no sabía muy bien la la documentación que se tenía y fue el levantamiento también que se hizo hasta hasta la techumbre, hasta la la abuardía de este edificio. Aquí cabe destacar que a partir de mi experiencia que he tenido como investigador y arquitecto en la región de Magallanes, a mi parecer, este edificio es uno de los que debe tener la mayor cantidad y calidad de documentación refería a a su diseño, a su proyecto y a la materialización del del proyecto, o sea, desde que se empezó a gestar el proyecto hasta que finalmente se construyó, a mi parecer, de los edificios históricos que hay en la región de de Magallanes, que están considerados los que están en el centro de la de la ciudad, estamos hablando de edificios que se construyeron hacia mil hacia mil novecientos, final del siglo diecinueve, para mí este es el que tiene una mayor, la mayor cantidad de información que a uno como investigador en cierta medida un regalo poder contar con esa información, hay otros edificios que son muy interesantes también, pero no se dispone de una información tan acabada como este, hay planos, por ejemplo, en otro edificio, uno que otro documento por ahí, pero tener, por ejemplo, la gestión del proyecto, las personas que participaron, las propuestas que participaron para el diseño, para la construcción, el desmontaje del terreno, donde se fueron a comprar los materiales, las maderas, por ejemplo, la isla Lawson también está involucrada aquí en este proyecto, a mi parecer, este edificio, el que posee hasta ahora la mayor cantidad de documentación. Hablar del edificio, la primera compañía de bomberos también, para mí, creo que es también hablar de la ciudad de 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 Punta Arena, entender el edificio en este sentido se transforma en un vehículo para acceder a otros aspectos también, cierto, que están relacionados con 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 la vida de 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 una ciudad, entiendo que la realidad no solamente lo material, sino también son percepciones, intuiciones, este edificio, hay mucha negociación en este edificio, hay mucha eh gestión para poder desarrollarlo, hay muchas personas involucradas, claramente identificadas, algunas que tuvieron participación directa con el desarrollo, cierto, económico, cultural, político de la ciudad, hay muchos actores que están involucrados detrás de este proyecto. Eh las formas en que se negocian, cómo se consiguen los préstamos para construir, cómo surge el proyecto, eh son aspectos muy interesantes que por suerte están eh documentados y pudimos acceder a a ellos. Y lo que pretendo hacer hoy día es más que nada eh mostrar todo ese o parte del trabajo, cierto, que 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 realicé el dos mil quince. Luego, por un tema personal, dos mil dieciséis ingresé, obtuve una beca, ingresé a hacer un doctorado en arquitectura y estudio urbano en la Universidad Católica de Chile, en Santiago, que felizmente lo terminé el el año el año pasado. Entonces ahora dos mil veintiuno como del dos mil quince me salto dos veintiuno y vuelvo a a retomar este proyecto que para mí realmente eh me 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 fue una una pena no poder seguir abordándolo, pero ya ingresando al doctorado, trabajé otra otra temática y ahí el tiempo, la concentración se fue eh a otros temas también que me interesaban. Entonces para mí poder dar esta esta exposición, mostrar este trabajo eh como no como no se había hecho anteriormente también eh un placer y para mí eh también por decir un lujo, cierto, poder compartir lo que uno eh investiga, uno realmente siempre ve el proyecto ya finalizado, un libro impreso, pero todo el trabajo que hay atrás, todas las relaciones que se construyen, cierto, eh importante y de vez en cuando, cierto, eh mostrarla. Así que bueno, ahora ya como les decía terminé el doctorado, pasados los cuatro años, así que ahora eh estamos en conversaciones también con con cuerpo de la compañía para ver cómo toda esta investigación puede verse eh traducida eh en en un soporte físico, en un libro que sería lo 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 ideal. Claro, fue en el verano 2015 cuando empecé a trabajar acá en en la en la compañía, los bomberos siete se se comportaron muy eh muy eh colaborativo, cierto, y muy entusiasta eh de que puede ser que se pudiera realizar una investigación histórica eh con cierto grado de seriedad y sistemática del del de edificio. El material estaba, así que había que ponerse a a trabajar nomás. Aquí unas fotografías con don Francisco que con él también tuvimos largas conversaciones, recuerdo, en el en el edificio de la compañía eh a veces yo estaba hasta las tres, cuatro de la mañana conversando, buscando archivos, buscando un dato. Eh creo que también uno de los aportes de esta investigación fue que se precisaron muchos datos con respecto a los años de construcción del edificio, las personas involucradas, el destino que tuvieron eh edificio eh por mucho tiempo se vio que un edificio que era de la compañía, se pensó que no era de la compañía, que era de otra empresa eh privada, aquí pudimos por suerte de lucidar ese aspecto, aquí con Francisco Fadich, como estamos viendo, con una vasta experiencia, cierto, de vida en el edificio, eh bocetos, croquis, rayando donde estaban los el eh tratando de entender el el programa, Francisco Fadich tenía, recuerdo, años sesenta, setenta, entonces esto un poco más menos como el el bosquejo, la la metodología que se fue eh utilizando. Como les decía, el edificio de la primera compañía de bomberos se ubica justo en una esquina de la plaza Muñoz Gameros, que es la plaza de armas de la eh de la ciudad, ¿cierto? Este es un plano hacia mil ochocientos noventa aproximadamente, dibujado por el agrimensor Hugo Pietro Grande, por mucho tiempo, mil ocho noventa aproximadamente, mil novecientos veintisiete lideró la oficina de tierras de Magallanes, Hugo Pietro Grande. Eh claro, acá lo que hice fue eh transcribí un poco la la información para poder hacerla más legible de cómo se configuraba eh la la plaza de Punta Arena. Vemos el Palacio de la Gobernación, la iglesia parroquial, el cuartel de la Guardia Nacional, eh un lote reservado para la municipalidad en la esquina que finalmente hoy día está el Banco Chile, la municipal, el Banco Estado, perdón, eh la municipalidad quedó al lado, eh el edificio, ¿cierto? Reservado para eh para bomberos, aquí dice cuartel para bomberos, el Correo, otras manzanas que todavía no tienen un destino muy claro en en según esta eh cartografía. Aquí hace mil ochocientos veinte ya la el centro eh de la ciudad, ¿cierto? Está configurado con estos edificios eh reflejos, ¿cierto? También de aspectos burgueses de la eh de la ciudad, de la sociedad burguesa de la de la época eh donde vemos claramente acá eh el palacio, ¿cierto? Brown Menéndez, eh acá está la 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 residencia Blanchard, aquí en la esquina, que es la fotografía que mostré al comienzo, eh el banco eh el banco Santander, el cuerpo de bomberos, que luego voy a en la en la presentación, voy a eh a explicar por qué, ¿cierto? Existe este retranqueo, ¿no? El edificio no está hasta acá, hasta el centro, hasta hasta la línea, perdón, del del centro aquí de la plaza, ¿cierto? Hay un retranqueamiento, el edificio del banco de Punta Arenas, que hoy día el 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 banco Chile, como ven acá eh escribí, ¿cierto? Estos son los edificios considerados patrimoniales hacia mil novecientos veinte, donde la compañía, ¿cierto? Ya no está en la esquina, sino sino que está, tiene un retranqueamiento, pero igual participa dentro de este edificio importante, ¿cierto? Que tiene la la ciudad. Esto es una fotografía hacia mil ochocientos ochenta aproximadamente, donde vemos que eh la plaza todavía, ¿no? ¿Cierto? Está bosquejada, por así decirlo, eh, delineá el cuadrado que finalmente va a terminar siendo el la plaza de arma de de la ciudad como como la conocemos hoy hoy en día. Eh, acá se va a ubicar el edificio de la de la primera compañía cuando ya se empiece a a levantar. Claro, la compañía bomberos se fundó eh la compañía bomberos de Magallanes, ¿cierto? La 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 primera de 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 Fuego Patagonia podríamos decir, del estrecho de 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 Magallanes, eh, se funda en mil ochocientos ochenta y nueve. Antes de eso, eh, obviamente, lo 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 incendios, ¿cierto? Ocurrían en la en la en la ciudad y de alguna forma en la medida que la ciudad crecía, la población crecía, las formas de eh, las formas de de calefaccionarse en la ciudad, ¿cierto? Con con bracero, eh, sistema, eh, no seguro, también, eh, empiezan a a crearse los aserraderos en el en la región, había uno creo entre fuentes, si no me equivoco, eh, la la industria también empieza a crear, se empiezan a crear otro tipo de de accidentes, donde, ¿cierto? La labor de los bomberos empieza a ser ya una, un un imperativo aquí, el incendio, ¿cierto? De la gobernación de Magallanes en mil ochocientos noventa y dos, un par de años que la ciudad que se había fundado la la compañía bomberos. Eh, la forma de apagarse los incendios, por por lo que entiendo anteriormente, era de balde en balde, ¿cierto? De forma como cooperativa entre los entre los vecinos, eh, de Punta Arena. Hay un dado muy bueno que hay un hay un eh, Damián Río 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 Río, eh, gobernador de Magallanes hacia la década de mil ocho sesenta, creo en su memoria mil ochocientos sesenta y ocho, cuenta que justo hay un incendio en la en en el centro del poblado y justo viene entrando un colectivo eh eh de nativos eh aóniques liderados por el por el cacique Casimiro y a los cuales, ¿cierto? Le solicitan ayuda para poder eh controlar el el incendio a los cual los colectivos nativos liderados por Casimiro eh 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 afirman, ¿cierto? Aceptan esta esta invitación y de alguna manera también pasaron a ser cuerpos de bomberos voluntarios, ¿cierto? Eh aónique. Dato que siempre me llamó la eh la la atención el cual lo hace poco tuve tuve acceso al colectivo a aónique, ¿cierto? ¿Cierto? Eh con una vocación de bomberos y prestando servicio al poblado de Punta Arena hacia mil ocho sesenta y ocho. Voy a, vamos a hacer un 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 repaso, una vista general por los por los edificios de la compañía de bomberos, como les comentaba, eh estos son, los voy a presentar eh en tres, son según las formas constructivas, ¿cierto? Y cómo se fue desarrollando por esta arquitectura, esta compañía tuvo tres eh edificio. Eh el primer edificio eh tuvo una vigencia como dice acá de mil ocho noventa a mil novecientos. Que es el edificio que estamos viendo acá en este en esta fotografía, ¿cierto? Aquí donde los bomberos están exhibiendo un cuadro, ¿cierto? Eh entre artístico, institucional, si se quiere decir. Eh este el primer eh edificio que se construye a partir de mil ochocientos noventa y uno. Eh dos años luego que se funda ya la la compañía de forma administrativa y jurídica la compañía de 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 bomberos. Eh una uno uno de los aspectos interesantes que tuvo el trabajo eh también tiene relación con el hallazgo de registros fotográficos, ¿cierto? Que eh del sobre todo del primer eh edificio de la de la compañía de bomberos que es el que estamos mostrando acá. Eh habían una que otra fotografía de alguna expedición por ahí que había pasado por Punta Arena eh no recuerdo ahora la eh lancha no no recuerdo la la nacionalidad de la expedición belga creo que era. Hay una fotografía, ¿cierto? del primer cuartel de de bomberos que es el que estaban mostrando acá que insisto el que está en la en la esquina de la plaza de arma en ese entonces eh y se pudieron encontrar varias fotografías las cuales encontré en el archivo fotográfico del instituto de la eh de la Patagonia que a la vez pertenecían al álbum de Rodolfo Stubenracht, ¿cierto? Un 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 alemán conocido eh cónsul de Alemania en 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 Punta Arena en el siglo diecinueve eh de ahí en ese álbum también se puede rescatar algunas fotografías de este edificio y de ahí otras fotografías que las vamos a ir viendo que son otros encuadres generales de la ciudad pero donde se puede ver a veces pequeño el el edificio y eh como les vamos mostrando eh se fueron correspondiendo con las especificaciones técnicas por ejemplo escritas que encontré entonces hice un trabajo bien ahí bien como minucioso entre comparación del registro fotográfico con el con el registro escrito y todo eso por suerte pudo desembocar en 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 esta en en esta investigación aquí se eh puntarena mil ochocientos noventa y seis en la fotografía va a ver más detalles de de la fachada de este edificio eh como resumen eh como como les comenté al comienzo por suerte está guardada gran parte de la información eh de la de la gestión eh proyecto diseño de estos edificios ¿cierto? Y si pueden hacer se pudieron hacer una una tabla o una lectura cronológica del 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 edificio entonces claro aquí por ejemplo vamos a referir algunas mil ocho ochenta y nueve veintinueve noviembre se reduce a escritura pública la donación por parte del fisco del lote uno de la manzana número sesenta la ciudad destinada al cuartel bomberos que fue el que mostré anteriormente luego en mil ocho noventa el diez de julio se presentan propuestas cerradas para la construcción del primer cuartel luego el quince de julio el directorio de la compañía firma contrato con Juan Álvarez y Valenzuela y así por ejemplo el dieciocho de septiembre mil ocho noventa se inaugura el nuevo edificio del cuartel el cual se facilitó para celebración a la vez de las fiestas patrias que se estaban eh realizando hay edades interesantes por ejemplo el punto del dieciocho de diciembre esta esta persona comercial es R. E. Lord se adjudica la propuesta para la construcción y ventanas de este edificio en mil ocho noventa y tres dieciséis de junio la compañía autoriza al directorio de la destinación de fondos para la construcción de la garita del cuartelero que eso lo vamos a revisar en las fotografías que que vienen que nos llama la la atención en la investigación de qué era ese 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 volumen que está delante de la fachada principal y que tenía un texto y aquí pudimos iniciar que claro era la garita para el cuartelero y justamente el cartel dice viéndolo en detalle luego dice cuartelero y el otro cambio importante luego de este edificio en mil ocho noventa y cinco el veintinueve de enero la compañía autoriza el directorio eh autoriza el directorio para realizar nuevas construcciones anexas al cuartel que es el cuartel que la acabo de mostrar y luego se hace un segundo piso que ese el que se construye en mil ocho noventa y cinco esto es una fotografía de Stuberrach también que debe ser hacia mil ocho noventa y uno donde se ven aquí eh bomberos cierto desfilando con lo que es la calle Magallanes y aquí cierto la fotografía no tiene mucha resolución la fotografía original donde se ve cierto este emplazamiento del edificio del primer edificio de la compañía de bomberos que una construcción cierto eh con con pilares en en su fachada es simétrica y con dos y con dos caídas de agua eh aquí solamente para mostrar no nos va a mostrar en detalles pero son las especificaciones técnicas eh de este edificio que por muy básico que uno lo pueda encontrar cierto una construcción de madera a dos aguas que para la fecha no tenía mucha complejidad construirlo está de forma detallada cierto todas las especificaciones eh como hice acá por ejemplo lo lo los soquetes la solera los pies derechos los pilares eh nuevamente los eh los 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 pies derechos eh las restricciones que el edificio va a tener el diseño está todo muy bien eh detallado por suerte y podemos conocerla hoy en día esta es una fotografía notable eh fue para mí uno uno de los hallazgos más más importante desde el punto de vista de la imagen cierta imagen fotográfica me refiero eh del cuartel este el cuartel que como leía anteriormente en mil ocho veintitrés fue autorizado para hacerlo perdón este como eh 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 recinto cierto y aquí donde dice cuartelero este se construye adelante cierto aquí hay un efecto como de la perspectiva eh del cuartel general donde claramente aquí cuerpo de de bomberos eh los bomberos cierto todos eh al frente con bombas también eh que habían llegado hace poco cierto y se y se y se estaban luciendo se estaban exponiendo aquí en esta eh en esta imagen eh vemos el detalle cierto aquí de la eh de la reja cierto que tiene ahí una geometría una 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 concavidad cierto eh con los pilares con con el detalle aquí están las ventanas cierto que se adjudicó este señor de iniciales R eh Lord y aquí hay otras personas ciertos que están eh observando que no me olvido nunca de de la talla que echó Francisco que Fadich perdón que decía aquí están los bomberos y estos que están acá ¿Quién será? Y le decía los curiosos decían que nunca faltan estas son las fotografías que le decía que eh aparecen cierto en vistas panorámicas eh de la de la ciudad aquí ya vemos la 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 catedral cierto ya levantada esta fotografía de ser ya hace finales de mil eh ocho ocho noventa y aquí está el cuartel cierto en la en la esquina la garita eh del cuartelero y esto es lo que les decía que en mil ocho noventa y cinco se autorizó la construcción y la ampliación del segundo piso de un segundo piso para la eh compañía que cierto está anexada a la vez al lo que podríamos llamar como el el pabellón principal de la compañía aquí hay un un zoom de la misma eh fotografía cierto tenemos la fachada principal el pabellón y acá eh la torre cierto donde se supone que aquí funcionaba eh la campana que a la vez había se dice que había sido traía desde la misión salesiana eh de Isla Dawson y que hoy día eh se expone en el museo del recuerdo de la patagonia y la campana potente cierto es un espesor importante que dice ahí misión eh misión salesiana aquí otra toma del este primer edificio con este anexo cierto acá el 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 segundo piso la calle roca pareciera que se se visualizan ahí algunos trabajos eh en el eh en el pavimento de calle roca muy importante generalmente cuando los barcos llegaban o por ejemplo cuando vino el presidente Mon a Magallanes desembarcan el puerto y por esta calle cierto suben hasta eh llegar a la a la a la a la plaza de armas otra fotografía también notable cierto de la de la del primer edificio de la compañía de bomberos donde se ve aquí el el segundo piso de esto esta esta ampliación que se hizo a partir hacia mil ochocientos noventa y cinco aquí otra presentación al parecer cierto de lo eh de lo de los bomberos la garita se mantiene todavía se pueden ver algunos algunos detalles aquí superiores de los eh de los pilares cierto eh a pesar de ser una construcción básica en términos constructivos cierto los detalles no son dejados de lado que algo que no que no deja también cierto de de ser un un detalle menor cierto o esta ornamentación que va acá en la en la garita de los bomberos en la en la garita del cuartelero perdón entonces esto fue algo bien importante poder encontrar todo esto eh registro cierto gráfico que eh que que estaban 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 existían había solamente que eh encontrarlo una tarea cierto siempre hermosa el el hallazgo de 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 cosas que parecían eh que no existían esta otra toma muy clásica cierto del cuartel eh de la parte atrás por lo tanto es muy muy buena para para entender cierto el el edificio aquí hay una media agua y finalmente la torre superior eh es a cuatro aguas cierto eh hay una distribución simétrica en cuanto a la a las ventanas con tableros eh tiene un un acceso cierto cierto acá a la a la calle roca y este este elemento es forma parte también de la eh de la sirena de la de la compañía y tiene aquí eh una eh chimenea eh con de de material cierto constructivo al albañilería esta casa que donde que está acá eh aquí es donde se estaría emplazando se emplaza cierto el 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 edificio del 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 banco Chile Otras tomas también ahí que encontré eh que ayudan cierto a mostrar a espacializar el cuartel de la compañía de bomberos Esto le decía yo que aquí se armaban estos como arcos triunfales cuando venía alguna festividad o alguna autoridad ilustre cierto que venía eh de la metrópoli santiaguina acá al estrecho Magallanes subían por la calle Roca hasta llegar a la plaza de armas. Este no es el caso pero hay una que le da la bienvenida cuando viene el presidente Pedro Montt si no me equivoco. Y aquí tenemos cierto el este edificio de la compañía bomberos en plena esquina ¿Cierto? Eh de esta plaza de eh de arma por lo cual el edificio de los bomberos también prestaba un rol social bien importante. No solamente eh eh era para cierto para acoger a los bomberos sino que también en ellas se realizaban distintas eh fiestas eh de carácter social eh casamientos por ejemplo se eh se realizaban ahí eh como o zona de para el para la práctica de la banda de músico o sea se se arrendaba también era una forma de la compañía de poder generar cierto eh ingresos económicos para para sustentarse entonces tenía ahí un valor bien eh importante. Ahora vamos a pasar al segundo edificio de la compañía bomberos que tuvo la vigencia entre mil novecientos uno y mil no y mil novecientos nueve. ¿Ya? Es este edificio. Eh de este edificio eh muchas imágenes eh fotográficas no 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 pude eh hallar esta quizá es una de la eh de las mejores esta fotografía parece fue eh eh incorporada cierto en el censo de Magallanes de mil novecientos ocho liderada por eh Lautaro Navarro Avaría el el doctor Navarro también fue eh un importante eh voluntario ¿Cierto? De la eh de la compañía bomberos participó de forma activa al menos en el en el en el directorio personaje muy influyente en la historia de la eh de la de la región y ahí en 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 su en su libro censo general de de Magallanes eh él publica esta esta fotografía eh esta fotografía es la fachada principal del edificio eh voy a explicar luego porque está acá y no está en la esquina y acá se ve el el segundo piso del cuartel de bomberos que fue erigido hace mil ochocientos noventa y cinco que se eh que se mantiene ¿Ya? Eh el edificio es 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 simétrico ¿No? Tiene este gran eh eh acceso y lo que lo lo que tiene acá tiene como esta especie de arco aquí ¿Cierto? Eh superior un edificio que ya no es eh de material de eh madera sino que ahora es de eh albañilería el el nuevo rostro de la de la compañía. Este edificio eh entonces en mil novecientos ¿Qué pasa? El quince de abril la compañía decide vender parte del terreno de la compañía emplazado al frente de la plaza de árbol. Ese es como el juego que hacen ahí eh el directorio de la de la de la compañía eh con intención ¿Cierto? De 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 recaudar eh dinero para hacer un un edificio que cumpla con los estándares ¿Cierto? Necesarios para una compañía de bomberos y la importancia de la compañía de bomberos de Punta Arena. Entonces ellos le venden al banco que hoy día el banco Santander eh le venden ¿Cierto? La esquina de la plaza y ellos se retraen ¿Cierto? Eh hacia la parte posterior pero con el 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 dinero ¿Cierto? Que adquieren pueden levantar este edificio de material sólido. Como les decía ahí el veinticuatro de octubre se vende oficialmente al banco de Tarapacá y Londres la parte del terreno propuesto con los recursos obtenidos se financian nuevas construcciones. En mil mil noveciento uno entre el diecisiete y dieciocho de marzo se reciben propuestas de Miguel Bonifetti, Peterson y Ruiz para la emolición del frente del del de este cuartel de bomberos del cuartel de 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 tierra en cuyo sitio se emplazará la nueva construcción del banco de Tarapacá y Londres. El diecinueve de abril Foretich, Natalia Foretich, se adjudica la construcción del edificio. Se desconoce el 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 arquitecto del del proyecto. Miguel Bonifetti, eh Bonifetti, un arquitecto conocido en la región, entre otros, también participa en la licitación, comprometiéndose a levantar el edificio en conformidad con los planos y pliego de condiciones entregado. Como les decía, todos los edificios de la compañía siempre pasaron por un proceso, por así decirlo, de 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 licitación técnica. Eh se llamaba a una oficina de arquitecto para que hiciera el todo el pliegue del del proyecto, exclusiones técnicas, especificaciones administrativas, especificaciones financieras, y eso se publicaba y ahí con eso participaban los distintos eh oferentes, sean arquitectos o constructores eh que habitaban en la en la en la región. Entonces el veinticuatro de abril se inicia la construcción del edificio bajo la eh supervisión de Miguel eh Bonifetti. Y en mil novecientos dos se concluye la construcción de este edificio. Esto es lo que le comentaba anteriormente. Entonces, la compañía bomberos vende, ¿cierto? Al banco de de Tarapacá y Londres, el la la esquina, por decirlo, vende no solamente el terreno, ¿cierto? Sino que hay una forma, hay un hay un simbolismo importante de que eh venden un lugar, ¿cierto? Como eh exclusivo eh venden la la exclusividad y encuentro, ¿cierto? Los bomberos eh a favor ahí de obtener recursos, esos recursos pueden construir un 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 edificio eh sólido, ¿cierto? Eh vende la esquina, ¿cierto? Vende como la 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 si 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 bien embargo, sin embargo, los bomberos siguen teniendo un protagonismo, nunca lo pierden en la ciudad, pero desde el punto de vista eh simbólica a través, ¿cierto? Eh del recurso arquitectónico, pierden la esquina y se retranquean, ¿cierto? Ceden al 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 banco la esquina y se y se y se retranquean. Este el el edificio que se mantiene actualmente, ¿cierto? El el banco Santander y los bomberos este edificio, les comentaba, publicado en el censo general de Magallanes por la octava Navarro, ¿cierto? Queda aquí. Y el edificio hacia de mil ochocientos noventa y cinco se se mantiene en pie en la en la parte posterior de este edificio. Aquí una fotografía a color del edificio del Banco Atrapacá de Londres y la compañía de bomberos, ¿cierto? Que se retranquea hacia este lugar. Esta es una de las pocas fotografías que he encontrado eh sobre eh que muestra al parecer la al menos si la construcción del edificio del Banco de de Trapacá y y Londres, ¿cierto? Está mostrando aquí eh la parte superior eh del del edificio está claramente se está en en construcción se ven ahí ¿cierto? El esqueleto, la estructura y al parecer aquí también estos estos palos que hago estos elementos verticales hacen de andamio eh a la construcción eh de este del 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 de lo que viene siendo el segundo edificio, el primer edificio sólido de la compañía de bomberos. Y acá, bueno, el cuartel que les decía se construye hacia mil ochocientos y cinco que es de de dos pisos que se mantiene todavía. Hay otra fotografía, ¿cierto? Muy bien, con muy buena eh resolución del Banco de Tarapacá y Londres y aquí al costadito podemos ver el edificio, el primer edificio sólido de la de la compañía de eh de bomberos y se ve a la vez la escalera que va hacia la torre del campanario. Claro, cuesta a veces me ha costado encontrar fotografías del del front y del del segundo edificio de la compañía de bomberos. Siempre eh la fotografía, ¿cierto? Que que es preporderante es esta eh donde el edificio del Banco de Tarapacá y Londres, ¿cierto? En primer plano y de costadito de lado así medio diselado por así decirlo tenemos el 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 edificio pero por suerte bueno, algo 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 es algo también. Ya va a aparecer seguramente esa esa fotografía. Aquí algunas de las propuestas para construir el primer edificio sólido de la compañía de bomberos, aquí está la propuesta de eh Natalio Forerich, como vemos son propuestas formales que se hacen, no es algo de de ni eh ni hay 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 cierta formalidad en el proceso aquí para licitar la obra, ¿cierto? Y para evaluar finalmente quién el que 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 en el que construye. Aquí vemos como el la la forma, ¿cierto? De el del de quien construye el proyecto, de quien construye, ¿no? De quien diseña, eso es importante igual aclarar que ellos están proponiendo la construcción del edificio a partir del pliego de eh de plano y otras especificaciones técnicas que el arquitecto hizo eh previamente que también están. Aquí una planta esquemática de cómo queda entonces el primer edificio sólido de la compañía de bomberos, ¿cierto? Lo que vemos acá eh acá al frente en la calle Roca que en esos tiempos se llamaba calle Concepción. Entonces se configura aquí el cuartel de albañilería, ¿cierto? El el que el que acabo de mostrar y colinda con el banco eh de Londres y Tarapacá, ¿cierto? Con un muro sólido eh de albañilería. Eh al lado que haría lo que es el cuartel de de madera, este cuartel de segundo piso, donde está el campanario, y que haría una parte importante de un terreno sin edificar. Y al costado eh en este borde de acá el el terreno, ¿cierto? La compañía de bomberos eh colinda con el banco de Punta Arena, actual banco banco China. Ah, y perdón, y posterior en la parte posterior la residencia Blanchard que es donde hoy día se encuentra el edificio de la eh Inache. Aquí como les decía otra fotografía donde el foco está puesto en el en el en el desfile que se está que lleva a cabo ahí la calle Concepción, actual calle calle Roca, y lo interesante es que aquí algo se alcanza también eh apreciar aquí hago el 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 zoom, se alcanza apreciar acá el primer edificio sólido de la eh de la de la compañía, ¿cierto? Aquí la la baranda y aquí personas, pueden ser bomberos, pueden ser ciudadanos de la de la ciudad de Punta Arena, ¿cierto? Que están en esta parte en en esta altura viendo el el desfile, y se ven aquí, bueno, conviviendo el edificio sólido con el edificio de madera. Ahora vamos a referir al tercer edificio de la de la compañía de de bomberos, que yo lo divido entre un edificio de un tercer momento por así decirlo, y se divide entre un edificio principal y y un edificio anexo. Y este edificio eh se construyó entre el mil novecientos nueve y mil novecientos once, y es lo que actualmente podemos ver en en la ciudad. Este el el voy diciendo el tercer edificio de la compañía que se que se divide en un edificio principal y un edificio eh anexo, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Una una fotografía, ¿cierto? Del fotógrafo eh del fotógrafo Carlos Veiga, que es una fotografía hacia mil novecientos veinte del del edificio. Igual que los dos casos anteriores, en mil novecientos nueve, el veinte de mayo, se reúne la comisión de fábrica, así se denominaba, y los arquitectos Siskuti e Inkelmann, y presentan la propuesta de diseño y especificaciones técnicas para el nuevo edificio dos pisos. O sea, el 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 directorio de la eh de la de la compañía de bomberos se se junta, se contacta con estos dos arquitectos que tienen varias edificaciones en en la en la ciudad. Siskuti también es es conocido por ser director de obra y también tener relación, si no me equivoco, con la construcción del camino de Punta Arena a a Puerto Natales durante la década de mil novecientos veinte y que se concluye en mil novecientos treinta y uno. Entonces los bomberos contactan a estos dos arquitectos que son los encargados de de realizar el proyecto de arquitectura. El veintitrés de junio se abren las propuestas cerradas para la construcción del nuevo edificio. El veintisiete de junio mil novecientos nueve, Milano y Crociati se adjudican la construcción del nuevo edificio diseñado por Siskuti e Inkelmann. Ambos son eh designados directores eh directores, cierto, supervisores o ítolo que sería hoy en día de de la obra. Eh Rómulo Correa y Vicente Pizano son designados para gestionar préstamos a los a los bancos locales para financiar la construcción del nuevo edificio. Eso es lo que les comentaba en la introducción de esta presentación. Eh hay formas de entender también cierto la eh la 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 sociedad eh cómo se desenvuelve la eh la ciudad, cómo se gestionan los los proyectos, cuáles son las personas eh influyentes también desde el punto de vista económico y político en la en la ciudad. Y aquí Rómulo Correa y Vicente Pizano son los encargados de gestionar este préstamo eh lo hacen cierto con con un banco eh y finalmente eh el el banco cede nomás el préstamo no se lo no lo pide una 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 devolución. Eh posiblemente por ser un edificio que tiene una autoridad pública y posiblemente también le podía servir al al banco en en algún momento el banco eh deja nomás condona el 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 préstamo para la construcción de este edificio. El doce de julio la comisión de fábrica elige la propuesta de Milano y Donati y Garese para desarmar el edificio antiguo y nivelación del terreno respectivo. Aquí el edificio antiguo se refiere a este edificio de dos pisos de madera que había sido levantado en mil ochocientos noventa y cinco. Se lo vemos en muy detallado todo el proceso cómo se lleva a cabo eh eh toda la construcción del edificio incluyendo aspectos ¿Cierto? Del desmonte del terreno, de la de la nivelación, dejarlo eh a una cuota adecuada para levantar el nuevo edificio. La comisión de fábrica acepta la propuesta de Milano y Prochate con un ensanche y otras modificaciones al edificio para contar diez designados para gestionar nuevo préstamo para la construcción del edificio anexo de tres pisos que me voy a referir más adelante. Eh veintisiete de septiembre la comisión de ladrillos que también se llama así acepta la propuesta diseño de construcción definitiva de Bonifetti y sé culpa a la construcción del edificio anexo de tres pisos de la compañía. El uno de octubre Milano y Prochate inician la construcción del nuevo edificio de la compañía de dos pisos. Eh y el veintisiete de diciembre Bonifetti y sécul se ajudica la construcción de recintos anexos, patio, manguera, caballeriza, cocina, y casa del cuartelero. En mil novecientos diez, aquí vamos a saltar al diez de mayo, Bonifetti y sécul concluyen la construcción de los recintos anexos, o sea, del edificio de tres pisos de la compañía. El uno de junio mil novecientos once, el edificio de la compañía de dos pisos construido por Milano y Prochate concluye completamente. Y el dos de octubre mil novecientos quince e inaugurado el tercer piso del edificio anexo. Aquí vemos eh la eh extracto ¿Cierto? De las especificaciones técnicas del 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 tercer eh edificio de la compañía de 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 bombero. Eh la estas mismas especificaciones técnicas como les decía eran fueron fueron eran realizadas por el arquitecto a cargo del proyecto. Aquí vemos la firma de Chiscuti eh eh e Inkelman donde especifican los techos de vidrios, cómo tienen que ser las eh los caños de bajada, la bajada de agua, los canales de de desagüe, eh los cimientos de construcción eh lo eh los mismos también otro tipo de 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 cimientos que están involucrados en la obra. O sea, hay todo un un detalle bien específico eh de cómo debe ser el el proyecto este son los como siempre se ha dicho son son los planos escritos. Ahora esto también no era algo eh cerrado ¿Cierto? Estas licitaciones tal como se hace hoy día en Mercado Libre. Estos se publicaban en la en la prensa en este caso en el Magallanes eh se licitan ¿Cierto? O se 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 publican eh la el la la licitaciones ¿Cierto? De de forma eh pública. Aquí por ejemplo el veintidós de mayo mil novecientos nueve propuestas. Se pide propuestas cerradas para la construcción del edificio de la primera compañía de bomberos de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y administrativas que pueden consultarse en la oficina de los señores Chiscuti e Inkelman. Las propuestas se abrirán el día miércoles veintitrés de junio a las cuatro de la tarde en el salón de la primera compañía de bomberos ante la comisión de fábrica y los interesados que concurran. Eh esta por ejemplo también el dos de agosto mil novecientos diez se piden propuestas públicas que se abrirán el día siete de agosto a las dos PM en el salón de la primera compañía de bomberos y en presencia de los interesados que concurran al acto para instalación de calefacción de agua a baja presión en el nuevo edificio de la compañía. Por planos datos y especificaciones pueden los interesados concurrir a la oficina de arquitectos señores Chiscuti e Inkelman todos los días hábiles de las nueve a la once de la mañana. Estas son eh propuestas para la eh para la construcción del eh del edificio que como les decía igual como en el primer edificio sólido la compañía aquí se utiliza el mismo eh mecanismo donde los distintos oferentes hacen sus propuestas que básicamente dicen bueno que van a seguir los planes y las condiciones ya estipuladas y además eh proponen un precio por la eh por los por los trabajos a a realizar. Son bien breves, son bien son bien escuedas, pero a la vez son bien precisas, dicen que se comprometen a hacerlo tal como están especificados y un monto específico por el eh por el para llevar a cabo la la construcción. Algunos aspectos planimétricos del proyecto de la segunda el del del segundo piso de este tercer edificio de la de la compañía que vemos la firma de Carlos Inkelman eh este este plano finalmente no se llevó a cabo tal como está aquí porque eh hay hay una variación finalmente con el proyecto final en cuanto a lo a lo a los van de la de la fachada principal pero un proyecto sobre todo este el el tercer edificio que se compone de un edificio dos pisos y uno de tres eh se la juega mucho en en la propuesta eh de la fachada del del edificio como vamos a ver más adelante hay mucha preocupación por la por la autoridad de la compañía eh hay una conciencia eh podríamos llamar arquitectónica de un conjunto volumétrico armónico en la manzana de la calle de de la calle roca y eso es un es un es un detalle bien importante cierto que que saber que para la época eh esos aspectos eran relevantes e incluso te podían rechazar la propuesta si se consideraba eh de que no cumplía o no respetaba o no construía cierta armonía con lo ya existente en el en el entorno eh en el segundo piso eh esto se 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 mantuvo cierto la la distribución por mucho tiempo en la compañía eh en el segundo piso eh esto se 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 mantuvo se se accede por la calle roca se se accede al segundo piso y un vestíbulo y de aquí está el salón de de villares las cantinas eh baños cierto para el uso de los de los clientes eh un salón de lectura sala de reuniones y salitas de juego era 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 eh este edificio tenía un carácter dual por así decirlo tenía eh el carácter reservado exclusivo para el uso de los bomberos pero también tenía un carácter reservado para los socios y los bomberos que no necesariamente eran voluntarios de la compañía sino que eran personas que estaban acritas eh al al proyecto cierto bomberil y y colaboraban de forma mensual tal como se sigue haciendo hoy día ellos tenían acceso o beneficio cierto a a a a estos a estos espacios al salón de villares a la a la a la cantina eh principalmente aquí también algunos algunos planos de algunas eh remodelaciones posteriores en la compañía cierto o sea aquí el membrete en primera compañía bomberos Macallanes con una distribución aquí del 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 mobiliario de la cantina de la sala de de reuniones principalmente después también acá de otro piso cierto eh del del primer piso eh donde vemos aquí eh este el primer edificio sólido que se construye ¿Cierto? Donde dice el cuartel de material aquí está la escalera que queda el segundo piso y aquí también un local para eh arriendo que eso también es un aspecto interesante que en este edificio en el primer piso se consideran locales para eh para arriendo donde en el edificio de tres pisos estuvo la librería Viquiri por por muchos años y también una cortina sino una un local destinado a a la venta de 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 tela entonces primer piso se piensa ¿Cierto? Aparte del del cuartel para material que son los carros, las bombas, el primer piso se piensa también para eh para eh a locales destinados a negocios para arrendarlo y de esa forma también eh tener ingresos económicos en la compañía bomberos para sustentarse. Un corte acá del segundo del primer y segundo piso un corte tipo tipo escantillón esta es la calle la la fachada principal de la calle Roca donde se ve el detalle ¿Cierto? de la de la escalera con su descanso hasta el segundo piso y detalle aquí eh detalle del de lo eh de la baranda inicialmente claro el edificio son eh el dos pisos no hay eh no hay doble altura en esta en en esta ocasión ahí está la firma también de Carlos Inkelmann estos son los detalles ¿Cierto? de la eh de las barandas de las rejas que le acabo de demostrar están todas bien eh diseñadas en esta en esta copia heliográfica eh con ciertos detalles ¿Cierto? propios de la eh de la de la época con una ornamentación bien clásica, arto ornamento, bien resuelto el 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 dibujo bien bien especificado y creo que si no mal recuerdo esta es finalmente la que se la que mantiene el el edificio aquí otra también eh detalles de la de las protecciones de la fachada principal del edificio que todavía se pueden que todavía se 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 mantiene como vemos el el edificio no se deja nada al azar se piensa en todas en los detalles grandes los detalles chicos en todos los aspectos vosotros te contamos con este material para poder verlo ¿Cierto? observarlo, compartirlo, discutirlo el edificio anexo que le vamos a mostrar a a continuación el edificio anexo como les comenté fue diseñado y construido por Bonifete y y secu aquí encontré hace poco un acta cuando se se conforma esta esta sociedad colectiva Bonifete y secu eh con donde el objetivo de esta dice aquí el documento el objetivo de dedicarse a la construcción de edificios y donde eh se expone que el socio señor Bonifete será el encargado de la parte técnica del trabajo ¿Cierto? Con su calidad de arquitecto y secu verá la parte administrativa y este edificio interesante porque está el edificio de dos pisos de la compañía de Humbero y queda ¿Cierto? Un pedazo vacío dentro del sitio y ahí hay que hacer el tercer edificio el edificio anexo que que colinda con el edificio del Banco Chile y Bonifete y secu propone un edificio de dos pisos pero por la pendiente que tiene el el terreno la calle roca este edificio dos pisos queda no alcanza a completar todo el el volumen ¿Cierto? Toda la la capacidad que queda el vacío entonces ahí la 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 comisión de fábrica le le hace el alcance que dice que la propuesta no guarda armonía con el edificio principal por cuanto queda muy aplastado entre los dos grandes construcciones del Banco de Punta Arena y nuestro nuevo cuartel y les pide entonces que el edificio lo plante en tres pisos y es interesante porque en tres pisos se produce un un desnivel ¿Cierto? Un desfase con el de dos pisos y hay una solución bien bien interesante a mi a mi parecer como forma de de solucionar esa observación ese ese problema detectado por la comisión de fábrica y no por los arquitectos Bonifete y el constructor secu. Acá como le decía una especie de de resumen tenemos el primer edificio sólido de la eh de la compañía de bomberos que vemos acá que interesante porque se mantiene el el edificio el primer edificio sólido solamente se le se le extrae aquí se le extirpa este arco que llevaba aquí donde tenía el símbolo de la de la compañía de bomberos se le se le saca ese ¿Cierto? Se le arranca luego se construye este segundo bueno se construye al mismo tiempo que el tercero este segundo edificio el que estoy acá con esta línea bucólica roja pero era para para graficar se puede haber hecho mejor forma este segundo segundo edificio que para mí este viene siendo el 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 primer edificio el cuartel de de madera el segundo edificio este cuartel de un piso de material sólido el tercer edificio es este este gran edificio de de dos pisos y siendo el tercer edificio y ese tercer edificio este el principal y este el anexo este el que hace Miguel Bonifete y Secu que como les decía eh fue rechazado en una primera instancia por la comisión porque querían ellos hacer dos pisos solamente hasta acá posiblemente pero queda desfasado entre este edificio y el edificio que está acá al lado del banco el actual banco banco Chile entonces ellos proponen este edificio de de tres pisos ¿Cierto? Aquí tenemos un piso acá viene el otro piso y acá el otro piso que lo que lo lo que le comentaba estaba desfasado ¿Cierto? Con el con el con el segundo piso lo que vemos acá son la la especificaciones la la propuesta y las especificaciones para la construcción del tercer edificio el tercer edificio anexo de la de la compañía que está acá con el con el recuadro amarillo ¿Cierto? Este es el tercer la propuesta para este tercer edificio anexo ¿Cierto? Y donde aquí tiene algunas observaciones de Inkelman también refería a este a este desfase que solicitan para que se logre crear un un cuerpo armónico entre el edificio de la compañía de bomberos que tiene dos pisos y el del banco actual Banco Chile que tenía tres en ese tiempo y por y por por la bajada ¿Cierto? La pendiente de la calle quedaba aplastado como lo como lo mencionas. Aquí algunos detalles ¿Cierto? Algunas eh ubicaciones y algunos pagarés eh de Miguel Bonifeti el arquitecto de este tercer edificio y aquí la solicitud también de algunas maderas que vienen desde la cerradera de Isla Dawson. Recordemos que la cerradera de Isla Dawson se inicia por los salesianos hacia finales del siglo XIX y se mantiene hasta 1911 aproximadamente cuando los salesianos abandonan la la isla y de ahí aparece la sociedad eh gente grande eh por el administrador Kenneth Morrison MacLeod que se hace encargo ahí ¿Cierto? de la de la isla y también el industrial Marcú eh y mantiene o vuelve a reiniciar el 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 aserradero de de Isla Dawson en 1912 y lo mantiene por algunas décadas más. Entonces como vemos estas son las las maderas para parte del del tercer edificio que podemos encontrar esta este pagaré o o estas boletas que vienen directamente desde la desde los bosques Notofagus, Huercio Co y Huelenga eh de la isla Laus. Entonces vemos que un proyecto bien especificado que tiene hartos hartos detalles. Aquí por ejemplo pagos para los obreros eh tienen varios eh detalles. Hay hartos para hay hartos que se puede seguir escarbando con esta con esta documentación. Miguel Bonifeti ahí fábrica de baldosas, bloc, caño y artículo de cemento comprimido ¿Cierto? Con toda la 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 estampa ahí una gráfica que no no es nada dejado al 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 azar. Estos son los actas son interesantes son las actas de entrega del edificio. Esta es la entrega del 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 tercer edificio del edificio principal ¿Cierto? Por Chiscuti Inkelman donde comentan aquí a la compañía de bomberos que hacen la entrega final ya construida con los detalles bragrues actualmente entregado el edificio en mayo mil mil novecientos once y este es eh Bonifeti también donde el arquitecto a cargo de la construcción el supervisor perdón Inkelman eh notifican a la compañía bomberos que el edificio ya está completamente acabado, se cerró el contrato, se construyó todo lo que estaba plasmado en el en el contrato y eso es en mayo mil novecientos once. Entonces aquí vemos ¿Cierto? El el edificio, el tercer edificio que colinda acá con este borde acá blanco, el banco, el banco Chile. Este claro es de tres pisos y este de acá es de dos pisos. Entonces la solución que se le recomienda al arquitecto ¿Cierto? Que lo suban y generen todo este eh volumen completen finalmente como esta línea superior del 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 conjunto de de edificios. Entonces este queda de tres pisos. Es interesante porque aquí eh hay un crean juegan también por el centro de este edificio va la eh la la escalera que conecta los 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 tres niveles ¿Cierto? Y colocan este este desfase aquí que uno va a pasar a a simple vista no 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 lo logra así no no lo advierte fácilmente. No tenemos estas ventanas un piso, dos pisos y tres pisos y con esta eh entrada eh de luz importante ¿Cierto? Eh logran de alguna forma eh camuflar ahí hay un ahí hay un diseño en la fachada que 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 interesante con esta entrada de luz que provocan este desfase ¿Cierto? Y este este juego finalmente eh entre 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 los vanos. Eh por mucho tiempo se creyó que este este edificio eh pertenecía a la compañía o a la a la empresa a la a la librería Víqueri eh y de que Víqueri la arrendaba a los a los a los bomberos y en esta investigación eh pudimos esclarecer que no que era al revés que era de los bomberos todo el edificio que los edificios y que los bomberos la arrendaban el primer piso a la librería eh a la librería Ike. Aquí se entiende esta fotografía mejor lo que le comentaba mantener esta esta línea superior del edificio que calce con la línea del banco de actual Banco Chile con el banco acá eh el Banco Santander y claro y acá como les comentaba por el 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 desnivel que hay ¿Cierto? Eh no se puede seguir haciendo esto de eh de dos pisos o sea los los dos pisos que hay en en esta línea entonces ahí viene esta idea de la comisión de fábrica insisto el levantar esto para mantener el la la armonía del de de conjunto de toda esta fachada. En resumen entonces el primer edificio de la compañía bombero de 1901-1902 el arquitecto no está identificado sin embargo el supervisor de la obra es Miguel Bonifetti quizás jugar sido el arquitecto de esta obra pero no 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 está el dato preciso que lo declara así y el constructor es Natalio Foretich. Entonces aquí vemos el primer edificio sólido de la compañía que a la vez viene siendo el segundo del de la compañía de de bomberos. Luego se construye el tercer edificio que a la vez es el edificio principal de la de la compañía que reutiliza cierto el el primer edificio con construido perdón reutiliza cierto en la la fachada del primer edificio el arquitecto Sanchiscuri e Inkelmann y los constructor Milano y Crociati. Aquí vemos entonces el primer edificio más el segundo eh edificio esto entre 1902 y 1911 y al mismo tiempo casi en 1910 aquí donde estoy enmarcando aquí en este espacio vacío aparece el tercer edificio de la de la compañía de bomberos el edificio anexo de tres pisos diseñado y a la vez construido por Miguel Bonifetti y Juan Secundo entonces aquí vemos finalmente el conjunto edificio de la primera compañía de bomberos de Magallanes 1901 y aquí quería aprovechar de agradecer a José Pérez de Prada y el el equipo arquitecto que conformó ese eh que estuvo a cargo de todo este trabajo por haberme facilitado estas imágenes tomadas con una eh instrumentos cierto bien específicos para lograr así una un detalle de la fachada bien eh bien fino bien eh bien específico con eh con buena eh resolución y que estaba ocupando acá en esta en esta presentación pues aquí vemos en resumen el todo el conjunto de los edificios toda la la volumetría como decía que la fachada era un aspecto bien eh relevante donde el proyecto se la jugaba vemos otra toma ahí actual semiactual de la en el proyecto también eh acá nos lo mostré ya por temas de 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 tiempo pero también accedí a la a la a las techumbres para ver la la estructura y si eso puede hacer todo un un levantamiento bien detallado aquí los los bocetos los eh del levantamiento de las techumbres de de las serchas que me deja de llamar la atención cierto que las serchas a pesar que han pasado ya casi cien años de la construcción del más cien como cientos diez años de la construcción del edificio eh la sercha la calidad de la madera se mantiene eh intacta al menos a a a simple vista las piezas se ven no no tienen eh fenda eh no tienen eh ningún tipo de de daño ni eh como de hongo tienen claro algunos signos ahí de 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 humedad que pueden ser pero en en parte la estructura la integridad del del material de la de la de la madera se mantiene totalmente intacta y y y más interesante aún si consideramos que no tienen una mantención cierto ni anual ni ni de un ni ningún tipo eh una vez trabajando también trabajando con el arquitecto Nicolás Recavarren que estuvo a cargo de un levantamiento crítico del del lo edificios de la del primer juzgado de Punta Arena y Carlos de Punta Arena también tuve la oportunidad de acceder junto a él a verlo la la techumbre de de ese edificio y una era un panorama similar a este una calidad y una 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 un espesor de 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 piezas de madera eh importante estas son las las fechas van empotras en los muros de de albañilería y se mantienen intactas a pesar de que han pasado casi eh cien años y que no tienen mantención alguna eh aquí también cierto algunos elementos de amarre de la eh de estas serchas cierto en las partes ya en que en que en que se en que se unen también se pudo hacer en esa vez el levantamiento de todas las eh las serchas que a primera vista uno pensaba cuando me subí pensaban que eran todas iguales pero había algo que no me calzaba y claro después me di cuenta que eran casi todas las serchas tenían un diseño distinto eh las lucarnas también son elementos eh donde penetra la luz que son bien interesantes están tanto en el edificio en el tercer en el en el en el edificio anexo y en el edificio principal están esta eh lucarna cierto donde iluminan los 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 techos los cielos falso de los tercer pisos del tercer piso del del edificio anexo y el segundo piso del del edificio principal y también ahí pude hacer en esa oportunidad un levantamiento bien detallado de todas las eh lucarnas que existían que existen en el en el edificio tienen estas como entrada donde la cual uno puede regular cierto la eh la 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 ventilación y y también para poder hacerle mantención a estas perdón lucarnas lo que era impresionante igual en en el en el edificio principal eh queríamos resolver cómo se al al no disponer de planos queríamos saber cómo se sustentaba el segundo piso del 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 edificio principal y con algunos voluntarios de bomberos abriendo maderas por aquí por acá eh nos encontramos con estas sorpresas que eran unas vigas de de acero de un de un espesor y una cuantía bien eh importante aquí me acuerdo un croquis que tenía de la de la época cuando hice este levantamiento de la pieza aquí de treinta centímetros por uno coma cinco de espesor y por casi treinta y dos centímetros de de alto y sobre estas vigas se apoyan eh estas vigas de acero se apoyan las vigas de de madera sobre el cual a la vez se asienta el piso de la de la compañía es imposible que se caiga casi el 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 segundo piso de ese de ese de ese edificio y después para para más encima como como quien da la torta encontramos el cálculo de resistencia la memoria cálculo de este segundo piso ahí fue a cargo de de una persona de una firma que recuerdo no no pudimos identificar quién era pero dentro de todos estos números y esquema y y y diagrama lo interesante era que eh el segundo piso estaba calculado para eh quinientos kilos por metro cuadrado ese era el cálculo de resistencia que tenía el diseño del del edificio o sea quinientos por un metro cuadrado quinientos kilos eso es lo que soportaba el el edificio para eso estaba calculado eso serían esas esas vigas eh de de escuadrías no eh no no menores ahora hubiese sido interesante poder encontrar fotografía no hay no encontré fotografía del proceso constructivo del edificio cuando se estaba levantando porque ya llama la 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 atención o uno se pregunta bueno cómo cómo levantan esas 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 vigas cómo son los tecles para eh para levantarlas cómo las posesionan cosas que a uno le gustaría ver para poder entender ciertos ciertas técnicas que se ocupaban en 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 dicha en dicha época no no hay decir que no hay puede ser un un error no no se han encontrado quizá eh mejor referirse en en esos términos a fotos cuando están construyendo estos edificios deben haber Punta Arena era una ciudad que contaba con eh con 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 dispositivos fotográficos eh como se llaman de estas como salas fotográficas donde la gente se va a tomar fotografías salones no recuerdo el nombre preciso eh había fotografía cierto había un un importante uso de la eh de la fotografía en Punta Arena hacia mil novecientos días y que deben haber fotografías como diría don Francisco Fadich de de algún curioso por ahí que le damos fotografía al al edificio para que saber dónde dónde están para terminar entonces en resumen vemos que este gran cuerpo de edificio de la compañía bomberos son tuvo tres eh etapas claras mil novecientos uno mil novecientos dos primer edificio sólido de la de la compañía mil novecientos nueve mil novecientos once el edificio principal de dos pisos de la de la compañía y este tercer edificio el edificio anexo de tres pisos de la compañía de bomberos entonces vemos que entre mil novecientos uno cierto y mil mil novecientos once porque miren la la rapidez con la que se construyó este edificio tres pisos se construyó cuando en forma paralela cuando se estaba construyendo el edificio principal entre mil novecientos uno y mil novecientos once la primera compañía bomberos magallanes resuelve su su casa por así decirlo su eh su su morada que imagino que para la época no todo ha sido un detalle eh menor como compañía de bomberos haber tenido este importante eh edificio de material sólido con dos tres pisos con una gestión de proyectos que llama profundamente eh la atención eh la la disciplina que se que se refleja cierto eh el el hecho mismo de haber registrado todo por eh por escrito fallaron quizá en el registro fotográfico por eso quizá le correspondía a otras otras personas eh permite comprender como les digo un momento importante de la de la ciudad las gestiones eh permiten ver cosas que finalmente en la fachada en el diario caminar que pasamos por ahí no no podemos lograr ver no podemos palpar cierto pero detrás de un edificio como lo muestra acá el edificio compañía bomberos hay mucha gestión participan muchos eh actores eh hay mucho borrador mucho eh mucho bosquejo aquí por lo menos hubo mucho diálogo y lo interesante es que como les decía la comisión de fábrica siempre estuvo atento al conjunto al a la idea de conjunto armónico de lo eh de lo edificio eso encuentro que es bien eh destacable muchas gracias por a los que estuvieron presentes y pudimos ver esta 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 presentación muchas gracias agradecer a la compañía de de bomberos de Magallanes porque nunca bueno hemos perdido el el contacto yo he estado eh ahora estoy fuera de la de la región pero siempre lo que he podido he estado ahí disponible para eh para poder prestarle para poder apoyarlo y poder eh aportarle eh agradecer bueno a todos los bomberos que esa vez me eh me ayudaron cierto a a poder revisar este trabajo en condiciones óptimas eh muy muy buenas con mucha eh calidad humana que por lo menos percibí en el cuartel de la compañía como decía había en veces que ya esto de bordar los horarios normales a veces era sábado domingo hasta las tres me acuerdo tres y media cuatro de la mañana desenvolviendo desempolvando papeles documentos así que muchas gracias a la compañía bomberos espero que les sea útil este trabajo que que pude desarrollar eh agradecer a la a la a la a la oficina arquitectura que en esa vez también me dio la oportunidad a Pérez de Prada arquitectos que se adjudicaron esta 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 licitación eh por ahora no tengo aspectos muy claros en cómo va el 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 proyecto sé que ya se han adjudicado los fondos para la construcción para la realización eh así que feliz que bueno que les vaya bien que que la construcción no tenga ningún eh problema y agradecer obviamente a la Universidad eh católica del del Maule de la cual soy académico de la de la Escuela de Arquitectura que a la vez depende del Departamento de Obras Civiles agradecidos también por la eh la oportunidad que me brindan y el apoyo constante también que tengo de ellos muchas gracias gracias Samuel en nombre de la compañía Samuel queremos agradecer tu presentación maravillosa el día de hoy eh como bien lo dije el inicio eh deje de compartir pantalla ¿cierto? sí estamos listos ya ya como lo dije algún momento al inicio eh eh muy llegado a la compañía muy cercano con nuestra compañía agradecemos todo el trabajo investigativo que realizaste y como bien tú sabes la las las puertas de nuestro puerto siempre están abiertas y como hemos conversado en algún minuto por ahí lo que anunciaste lo del proyecto eh vamos a enfocarnos a que salga realidad ojalá prasmar pronto todo este toda esta investigación en un libro yo creo que apostamos por eso así que en nombre de la bomba Magallanes en este día patrimonio dos mil veintiuno que quisimos pues que estuvieras también con tu presentación te agradezco en nombre de todos los que lo integramos y agradezco también a todas las personas que eh estuvieron presentes en esta maravillosa exposición un abrazo grande para ti Samuel muy amable listo hasta luego de esta manera finalizado esta exposición del arquitecto Samuel García los invitamos a partir de las dieciocho horas con cinco minutos a lo que va a ser la exposición de reliquias desde Erika a Punta Arenas y a las dieciocho horas con cincuenta minutos hora local hora de Punta Arenas el bombero honorario Adrián Valdés desde el salón de honor de la primera compañía realizará una exposición sobre el bombín de la compañía eso de las dieciocho horas con cincuenta minutos y será retransmitido a través de la unidad de patrimonio de la bomba Magallanes buenas tardes